Esta mañana hice la primera reunión oficial con la policía de Tucumán, me presenté como lo vengo haciendo con todos los sectores, me presenté oficialmente como el gobernador de la provincia y en ese sentido hemos abordado diferentes temas y problemáticas. Primero la policía de Tucumán sabe perfectamente qué piensa este gobernador en cuanto a la lucha contra la delincuencia, saben perfectamente que este gobernador quiere una policía a la calle, quiere una policía presente y luego también hemos evaluado algunas estadísticas que tenemos como por ejemplo que venimos aplicando la ley del narcomenudeo que es esa decisión fuerte que tomaron los tres poderes del Estado que es la lucha contra aquellos que trafican en menor escala droga y sustancias tóxicas. Se cambió jefe y subjefe y también hubo movimientos dentro de lo que son las distintas regionales, por lo cual el gobernador los quiso conocer, saber cómo estaban trabajando, qué es lo que estaban realizando y cómo llevábamos estos 11 días de gestión. Así que se hizo un balance sobre estos 11 días de gestión, se explicó el trabajo que se viene realizando y cuáles son los resultados que tuvimos. El balance que ya le hemos presentado al ministro, al gobernador, junto con su jefe, el comisario general Roque Higo, ha sido altamente positivo, operativo a lo largo y a lo ancho de la provincia, con muchas detenciones, alrededor de casi 900 personas detenidas, muchos por causas procesales, de las cuales en las planillas de antecedentes registraron pedido de detención por diferentes causas. La policía en pleno está trabajando, hemos modificado el sistema operativo de la provincia con un sistema estadístico en todas las comisarías, y es un trabajo en conjunto de todos. Así que vamos a seguir en esta línea, con operativo mañana, tarde y noche, en todas las regionales, donde participa la policía de Tucumán por completo. Estamos acentuando todo lo que tiene que ver la seguridad preventiva en la provincia de Tucumán. Y por supuesto, de la misma manera, si por ahí no se puede evitar un hecho delictivo, en menos de 24 horas se está encontrando a los responsables y se lo está poniendo a disposición de la justicia. Es decir, queremos que la policía profundice el trabajo que viene haciendo. Queremos que la policía esté en cada pueblo y en cada ciudad del interior.